En la tarde de ayer y con la fase presencial se cerraba el proceso desarrollado en los últimos días por el que Izquierda Unida sometía a la consideración de sus bases la propuesta de concurrir a las elecciones generales en coalición con otras fuerzas progresistas, bajo la fórmula de coalición de ámbito estatal con un programa común y con el absoluto respeto a la identidad de todos sus componentes. En la Asamblea Alqueciereña el referéndum ha contado con una alta participación de las bases de la Federación de Izquierdas en Alquecieras, superando el 70% y que mayoritariamente se han posicionado a favor de la propuesta de convergencia planteada por la Dirección Federal de Izquierda Unida. Buena parte de la militancia alqueciereña optaba por ejercer su derecho al voto por vía telemática a través del dispositivo web habilitado al respecto, si bien la mayor parte de esta lo hacía de modo presencial en la urna habilitada al efecto y que operó en la tarde de ayer miércoles día 4. Los resultados de la votación presencial en Alquecieras arrojaban un resultado de 114 votos a favor de la propuesta de convergencia electoral, 14 en contra y dos abstenciones. En otro orden de cosas, para el próximo domingo está previsto que una delegación de nueve representantes de la Asamblea Local de la Federación de Izquierdas en nuestra ciudad participe en la Asamblea Provincial de esta formación política que se celebrará en Jerez en el marco de la undécima Asamblea Federal de Izquierda Unida.